Se lo que brota pero se raíz, se la tirita, se la cicatriz Se la mentira que se sinceró, se la cordura que se desató Se cuanto te gusta a ti ser así, ser tan distinta a lo que hay por aquí Y si no sabes lo que quieres ser, yo te lo digo, sé mi no sé qué Sé tú por mí, sin precisas y sin fin, sé la parte que perdí, que no me Vuela la cabeza si te encuentro por aquí, sé mi imperio, mi país Sé la fuerza junto a mí, se la hará, la hecha que nos queda juntos hoy por descubrir Soy la victoria que me derrotó, soy la venganza que me calentó Sé la distancia que nos separó, filosofía del que no pensó Sé tú por mí, sin precisas y sin fin, sé la parte que perdí, que no me Vuela la cabeza si te encuentro por aquí, duela la cabeza si te encuentro por aquí Sé mi imperio, mi país, sé la fuerza junto a mí, se la hará, la hecha que nos queda juntos hoy por descubrir Sé tú por descubrir, soy imprecisa y sin fin, sé la parte que perdí, que no me Vuela la cabeza si te encuentro por aquí, sé mi imperio, mi país, sé la fuerza junto a mí, se la hará, la hecha que nos queda juntos hoy por descubrir Sé tú por descubrir, en parking, si te encuentro por aquí, necesito